Durante la pandemia la deserción escolar incrementó y con ello muchos jóvenes abandonaron sus estudios de nivel superior. La Universidad Nacional Autónoma de México registró desde principios del año y hasta noviembre pasado 7.700 alumnos de bachillerato y licenciatura suspendieron sus estudios. En el 2019 se registraron 2.343 alumnos que abandonaron su formación académica. Hoy esta cifra ha sido rebasada. De acuerdo a datos de la UNAM actualizados hasta el 26 de enero de este año, la matrícula estudiantil asciende a 217.808 alumnos de licenciatura y 111.569 de bachillerato. En ese mismo sentido, el año pasado la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y las Facultades de Estudios Superiores de la FESCU, Autitlán y Acatlán registraron el mayor número de bajas. Los datos exponen que el 90.1% de las bajas se presentaron a nivel licenciatura y 762 a nivel bachillerato. En el mismo estudio de la universidad se resalta la suma de 6.938 alumnos que decidieron darse de baja por lo menos un año. Cuando inició el ciclo escolar 2020-2021, las autoridades académicas de la máxima casa de estudios aseguraron que aproximadamente 72.000 estudiantes estarían en peligro de abandonar sus estudios. Para Canal 6, Pepe Arriaga.